¡Hola Minis! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí al canal, su canal. Y en este video les traigo los últimos momentos bonitos, hermosos y preciosos que han tenido Pride y Win. Pero antes de comenzar con este video, no olvides que todo lo que yo te digo es mi opinión. Si tú piensas diferente, está muy bien. Si tú piensas igual que yo, está bien. Acá lo importante siempre es opinar con respeto, porque para lo que a mí se me hace real, puede ser que a ti no y viceversa. Así que no importa, ustedes tienen que creer lo que ustedes quieran creer. Otra cosa es que voy a aclarar antes de comenzar el video que yo no estoy diciendo que ellos son novios ni nada por el estilo. Yo más que todo pienso que se gustan. Pero bueno, vamos a comenzar ya con el video. Winis, en realidad lo primero que les quiero hablar es de algo que he notado muchísimo, muchísimo, muchísimo en las actitudes de Pride y Win. El primer análisis por Pimajo. Yo al principio, cuando les hice el video de que no les iba a shippear y que literalmente quedé como clown, porque aquí estoy a la una de la mañana haciendo un video de ellos. Pero lo que yo noté es que al principio, cuando se hacían las entrevistas, o sea, cuando yo miraba las entrevistas de Pride y Win, cuando les estoy hablando de cuando la serie empezó a salir, como que un, no sé cuánto tiempo. Pero la serie estaba como por el capítulo 4 y yo estaba viendo entrevistas de ellos y yo notaba a Pride al principio cohibido. Esto a él le llevó muchas críticas, pero hay que entender una cosa. Yo lo que siento de Pride es que él era, porque voy a hablar en pasado, él era una persona un poco introvertida. Lo que yo me fijaba es que a él no era, que no quisiera estar en el lugar que estaba dando la entrevista, ni mucho menos con Win, porque se empezó a especular, que a él no le gustaba ser vele, que él se notaba incómodo, que él aquí, que él allá y sí se notaba incómodo, pero yo creo que era porque él no estaba muy acostumbrado a estar haciendo entrevistas. O sea, muchas veces pensamos que porque tú eres actor, vas a ser la persona como más extrovertida del mundo. En el caso de Win, él es una persona muy extrovertida. Se le puede notar que se siente muy feliz en cámara, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo soy una persona bastante tímida, aunque ustedes no lo crean, yo me grabo sola y aún así la cámara me sigue intimidando. A veces sí siento que me pongo muy muy nerviosa, literal estoy yo sola en mi habitación. Ahora, pongámonos en el lado de Bright, que era una persona que estaba empezando en un nuevo mundo, el BL. Tenía muchísima muchísima atención porque la serie era un boom en ese momento y que lo fue. Y para colmo le ponen a una persona, no para colmo, pero le ponen a una persona demasiado extrovertida a la par. Era obvio que él se iba a ver, que como se iba a notar la diferencia entre las personalidades de Bright y Win, que yo no estoy diciendo que sea absolutamente nada malo, es así Bright y punto. Pero lo que yo notaba, literal, en todas las entrevistas, era la forma en que Bright miraba a Win. Porque él lo miraba fijamente cuando Win no se daba cuenta y cuando Win se daba cuenta que Bright lo estaba viendo, él le evadía la mirada. Y muchas personas empezaron a decir que era porque posiblemente a Bright no le agradaba a Win. Pero, o sea, ¿cómo van a creer que a alguien no le va a agradar a Win? Y no era por eso, simplemente era porque literal se sentía cohibido. Las actitudes que tenía de él no eran de asco ni nada por el estilo, simplemente era como cuando te cachan o te atrapan viendo a tu crush. Algo así lo sentí yo porque es que se le nota a Bright que él siente una como admiración a Win. Yo siento que él ha de ver a Win y ha de decir, no mames, qué precioso este vato. No, de verdad, yo siento que él dice eso, o sea, como lo ve y ve una obra de arte porque Win es precioso. Como lo que le pasa a Mew cuando ve a bebé Golf y mi Golf, One Child Forever. Pero bueno, sigamos con Bright y Win. Y también Bright ha dicho que está de acuerdo con el matrimonio del mismo sexo porque amor es amor. Y eso es algo que Bright y Win lo han dejado claro, que ellos apoyan a la comunidad. Y eso es hermoso de verdad porque, no sé, siento que los están apoyando. Y ellos han mostrado siempre su apoyo, sobre todo Bright, ya lo va haciendo muchas veces. Es increíble, en serio, y en la última, esto ya se les puse en el video que hice de mis opiniones de Together, pero acá voy a profundizar. En ese momento Bright estaba viendo la video reacción de Pijeni del capítulo final de Together's the Series. Y él dice algo que me dejó bastante como en shock, pero ya analizándolo, él dijo que Sarawatt le había enseñado a ser él mismo. Porque se había dado cuenta que sí podía llegar a enamorarse de un hombre y que incluso un hombre podría ser lindo. Y él dice, Sarawatt me enseñó a ser yo mismo. Y yo me pregunto, ¿qué le enseñó Sarawatt? ¿A saber que le gustan también los hombres o a saber que le gusta también Win? ¿Por qué? Porque, o sea, el personaje le pudo haber enseñado muchísimo, pero en el contexto que él lo dijo, dijo lo siguiente. Se los voy a poner por acá. Si se dan cuenta, él literalmente está hablando de un amor entre una persona de su mismo género. Es decir, un hombre con un hombre y que sí se puede enamorar de uno y que de hecho le parece que se pueden ser lindos los hombres también. Y luego dice, Sarawatt me enseñó a ser yo mismo. Entonces quedo yo con la duda de que si se refiere a que él puede ser él mismo con su sexualidad. O si él se dio cuenta en el proceso que de hecho sí se puede enamorar de hombres. Él ha dicho que se puede enamorar. De hecho, él dijo en una entrevista que se las voy a tratar de buscar. Pero él había dicho antes que de hecho sí se podía enamorar de una persona de su mismo género. No importaba. Y creo que menciona a Win, no estoy muy segura. Mejor no les digo nada. Pero en este caso sí me dejó con la duda de si. Él realmente en el proceso de hacer este BL se dio cuenta que él era bisexual. Se dio cuenta que realmente le gustaba Win o qué. Quedamos con la duda, no lo sé. Pero esto de hecho me emociona porque Bright aprendió algo del personaje. Y eso me parece que es como memorable Winis. De verdad memorables. Y por el lado de Win, él dijo que Sarawatt lo hacía sentir pequeño. Recordemos que Win tenía este problema, no era un problema, pero bueno, que era un poco más grande que Sarawatt. O sea, que el time que él interpretó era un poco como más o de la misma contextura de Sarawatt. Entonces, él dijo que incluso en ese momento Sarawatt lo había hecho sentir pequeño y protegido y así. Y me parece demasiado lindo. Aunque me encantó, o sea, para mí me encantó los papeles. Como los interpretaron, no los cambio por nada del mundo. Pero básicamente por el lado de Bright tenemos estas cosas. Y por el lado de Win, yo he visto que sí se siente nervioso cuando Bright lo mira. O de hecho, en esas entrevistas que, ay, lamentablemente no se las puedo poner. Porque la GMM bloquea absolutamente todo y, bueno, ni modo. Pero hubo algo que me gustó muchísimo de ambos que dijeron. Y no sé, lo que dijo Win de verdad que me dio como pequeños sentimientos en mi corazón. Y él dice, probablemente nos volvamos a ver en la próxima vida refiriéndose a él y a Bright. Y los tailandeses creen que si tú estás destinado al estar con alguien, o sea, si tu pareja destinada es esa, tú la vas a encontrar en la próxima vida. Y que Win haya dicho eso con Bright sí me pareció, no sé, clown, clown, clown por todas partes. Y nuevamente han tenido muchas entrevistas, muchos eventos, muchas cosas juntos. Y saben, ¿recuerdan el por qué Bright y Win se habían quedado a dormir en la casa de Win? O sea, Bright se había quedado a dormir en la casa de Win. Y fue porque iban a ir a grabar algo de la GMM. Y bueno, en sí es que no ha salido, pero hay momentos muy bonitos que han pasado. Pero que no se los puedo poner porque la GMM bloquea. Pero bueno, si hay algunas escenas muy lindas, en serio. Y hubo esta entrevista que les hicieron a ellos. Voy a poner este pequeño script de lo que dice bebé Win. Que les digo que él también se siente como cohibido. Y también siente una como admiración, tipo... Yo lo siento como tipo crush con Bright. Imagínense que dice que ellos pueden actuar naturalmente entre ellos Win. Y también le preguntaron a bebé Win que escena le había como, no sé, como cohibido más. Y fue la escena de literalmente, sigue viéndome así y te besaré hasta que caigas. Es que Win si mira a Bright como con admiración. Se ven bonitos juntos, Win. Yo siento que ellos tienen esto de que se gustan por las miradas que tienen. Como les dije al principio, yo jamás estoy diciendo que sean novios. Ni nada por el estilo. Yo respeto, yo los respeto mucho a ellos. Ustedes saben que yo siempre respeto a los actores. Antes de una ship hay seres humanos. Hay personas con sueños. Hay personas que... O sea, ellos son personas que tienen derecho a enamorarse de quien quieran. No están obligados a enamorarse de su coestrella. En este caso yo lo que siento es que se gustan. ¿Por qué? Por las actitudes que tienen. Sobre todo ambos, Bright. Así como siempre viendo y pendiente de Win. Win y Win, cohibiéndose muchísimo. También también juntos por sus personalidades. Como Bright un poco más callado. Aunque yo lo he visto más suelto. Ahora que ha pasado mucho tiempo con Win. Mira a Win como... Que no sé, con aquella admiración. Y yo siento que Win ha sido para bien para Bright. Y Bright para Win. Eso me gusta mucho. Espero que la serie en sí haya terminado. Me gusta que hayan quedado ellos dos como amigos. Como crack. Muy importante que mencionar. Y es que todos estos momentos. Yo no creo que sean tipo estilo fanservice. Porque ellos al principio dijeron que no lo iban a hacer. Por eso mismo yo creo que el hecho de que Bright apoye. Y Win, mejor dicho que ambos apoyen a la comunidad LGTB. Algo que no es fanservice. Las interacciones de ellos creo que no son fanservice. Ni lo que piensan del uno o del otro. Ellos han hablado muchas veces. Lo que piensan del uno o del otro. Incluso Win en una entrevista dijo que Bright había sido su maestro en la actuación. Y lo valoraba mucho. Yo no creo que las cosas que ellos piensen y digan sean fanservice. Ustedes lo ven. No se nota como calidad de fanservice. Porque no intentan ser más coquetos. O sea, como les explico. No intentan ser coquetos. No intentan hacer como cosas muy actuadas, sobreactuadas. Estilo fanservice. Que no está mal porque viva el fanservice. Pero esto es súper natural. Desde un principio hemos visto por la personalidad de Bright. Porque Bright literalmente. O sea, él no quería ser. O sea, él no quería como les explico. Demostrar sus sentimientos. En cámara. Y lo hacía con miradas. Incluso se miraba como que no estaba interesado. Pero ya sabemos por qué es. No sé qué piensen ustedes. Pero yo sí creo que por lo menos se gustan. Que sienten algo. Sí. Y bueno, Winnie's. Espero que les haya gustado este video. No olvides suscribirte a mi canal. Subo contenido de Lechidori. Yo también te invito a que me sigas por mis redes sociales. Que te las voy a dejar en la caja de descripción. Yo soy Pimajo. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.